Te llevo en casa Si no te veo, te puedo sentir Te llevo en mi arena tus huellas Si no me besas, no alcanzo a vivir Te llevo en el alma de mi alma Como un sueño que despierta Cada vez que tú te acercas Te llevo aquí, muy dentro de mí Cual sol de abril alumbrándome Te llevo aquí, te puedo sentir Como un jardín siempre a flor de piel Inseparablemente Te llevo en cada latín Sé que me llevo... Te llevo aquí, me llevo aquí, me llevo aquí Te llevo aquí, me llevo aquí, me llevo aquí